Más becas y menos balas piden los jóvenes de Acción Democrática que realizan una protesta contra la inseguridad en Sabana Grande. Claudia Andrade está allí y nos informa adelante. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, así es. La Juventud de Acción Democrática realizó acá en el Boulevard de Sabana Grande una protesta simbólica para llamar la atención de las autoridades y sensibilizar a los venezolanos sobre este grave problema que hay en Venezuela ante los altos niveles de inseguridad. Esta protesta la traemos a la calle porque la juventud venezolana, sin importar militancia, ni color político, ni filiación, ni clase social, está padeciendo una dura realidad que es el tema de la inseguridad. No solamente la inseguridad que hemos vivido a lo largo de estos 15 años, sino además la violencia política que hemos vivido en estos últimos días de protesta. Nosotros creemos que esa delincuencia es la consecuencia de 15 años de gobierno que no le ha dado a la juventud la oportunidad de emanciparse, de independizarse, de salir adelante. Esos jóvenes que hoy recurren a la violencia son víctimas de estas malas políticas que nosotros hoy combatimos en la calle. Ellos también piden el desarme de la población, de los grupos armados, así como la liberación de todos los estudiantes detenidos y de los llamados presos políticos. Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión.